Hoy es 28 de agosto 2015 Bueno, ahora sí, ¿qué esperas lograr hoy? Bueno, yo hice unos tips más o menos de cositas que quería entre descubrir y trabajar en mí Una es el cierre de ciclos, normalmente es con parejas, tuve un romance hace mucho, mi primer novio y cerrar el ciclo con él ha sido... Cerrar ciclo con el novio... Él se llama Tirso, ¿cuánto tiempo estuvieron? De novio es como 3 años, pero terminamos, es mi mejor amigo, vive lejos, pero siempre, de hecho anoche le dije que venía para acá Y ya te llamo, siempre hay esa conexión entre nosotros, pero el cerrar ese ciclo ha sido... Entonces cerrar es qué, adiós volver a hablar con Tirso... No, no, somos amigos, pero justamente ese afecto o esa esperanza de volver a una relación que no tiene sentido, porque no tendría sentido realmente Sé que no tendría sentido, pero a la hora de yo comenzar otra relación siempre lo tengo al presente, entonces eso me afecta más bien Entonces el apego a Tirso, cerrarlo Exactamente Quitar el apego Seguimos amigos Exacto Listo, dos Bueno, me gustaría regresar a mis vidas pasadas a ver qué era, qué fui y descubrir algunas cositas allí Entre ellas está, porque tengo un miedo, he estudiado varias veces inglés y la pronunciación, por ejemplo, me afecta muchísimo, me da miedo pronunciarlo Y como vergüenza, es algo así como, sí, yo diría como vergüenza de pronunciarlo mal Igual en este trabajo necesito aprender otros idiomas, italiano, francés, y no me he dado a eso por ese temor, pues, de la pronunciación Que era de pasar pena, no sé, pero es un temor allí tonto Allí en esa, yo creo que mi interés por la espiritualidad viene de mis vidas pasadas y me gustaría ver si es de eso, ¿no? Yo he estado en varias, digamos, corrientes, desde la católica, ahorita estoy entre el Reiki, estoy estudiando Kabbalah Entonces, me llama mucho la atención, no sé exactamente a dónde me voy a invocar He visto muchos videos y he buscado mucha información sobre esta parte espiritual y eso Pero he estado en eso, nadando en todo eso, buscando como, hacia qué exactamente me voy a dirigir He estado nadando en corrientes Nadando en corrientes filosóficas, religiosas Y no sé Cinco Me encantaría ver si puedo contactar a mi maestro espiritual y que sea mi guía, ¿no? Que me ayude a, como, a centralizar esa, saber qué estoy haciendo aquí, qué tengo que hacer en esta vida ¿Cuál es mi trabajo? A mí me llena de dudas el caso de mí, o sea, sabe que siempre en la cultura dicen que Deja que tengas un hijo que vas a pagar todo lo que has hecho Yo era demasiado tremenda, muy, muy tremenda, muy tremenda Me da cosita con mi mamá porque era, yo no sé cómo mi mamá me sobrevivió Pero, pero, pero mi hijo es totalmente lo contrario Entonces, me gustaría ver qué trabajo vino a hacer él conmigo O qué, cómo lo debo yo guiar en su, en su vida, en esta vida ¿Y mi hijo cómo se llama? Mi hijo Carlos Espinosa Carlos ¿Es hijo de quién? Mi hijo El, el hombre que lo... Carlos Espinosa de Efraín El hijo de Efraín Ajá ¿Y qué pasó con Efraín? Eh, con Efraín me casé, me divorcié Y, nada, somos buenos amigos Ahora somos buenos amigos Después de, después de muchos, muchos malos momentos somos buenos amigos Ajá Y tú dices que Carlos es todo lo contrario, ¿cómo así? ¿Cómo es? Carlos es un, es un niño, es en plan, es un niño muy inteligente Eh, él no necesita, yo, bueno, a mí me tocaba estudiar cinco días por una prueba Él estudia en una hora y presenta la prueba y no tiene problema, por ejemplo Es un niño que pide permiso para todo, lo puedo dejar solo y no, no, no toca nueve años Él, eh, no toca, no, de hecho para, yo lo dejo solo un ratito en la casa y él me llama Pues mami, ¿puedo comerme una galleta? Por ejemplo O sea, cosas como esas Él puede quedarse aquí, nada más va a tocar algo que, que no le, no es de él Si le llama interés, puede acercarse a verlo y después cuando uno llega, ¿puedo tocar esto? O sea, es un niño que, yo pues he desarmado el lugar y cuando él llega con la cara, tranquila, ¿no? Pero él de verdad es un niño, entonces no sé, ¿qué vino a hacer él? O sea, si se confundió de mamá porque se suponía que, que uno, o sea, la creencia es que tú vienes a pagar todo Que cuando tengas tus hijos, tu mamá Sí, porque eso te lo dijo tu mamá, pero tu mamá es una experta en eso, ¿sí? No, bueno, ya vino a prender también, sé bueno eso Ajá, me está pasando algo de un tiempo para acá, más o menos un año y algo Que todas las mañanas, o sea, no es exactamente, pero es muy, la frecuencia es que me levanto a la madrugada a las 3 y 20 O sea, no es como cuando uno acostumbra el cuerpo porque va a trabajar Pero nada, me levanto a las 3 y 20 de la mañana, no sé si tenga algo de significado Este es, una cosa es que es friolenta, o sea, que me da frío cualquier cosa O sea, un cambio de, una brisa me puede dar frío Un cambio de temperatura sin, sin yo esperármelo Así no sea de mucho, o sea, ahí mismo tengo frío Aquí donde estoy tengo un poquito de frío, me está, no sé si los nervios pueden ser Ajá, pero entonces no, me da frío Muy, pero frecuente, ¿no? Ya todo el mundo dice, no puedes ir para tal lado porque tiene frío O tráete tu suéter porque aquí te va a pegar el frío y no sé qué O si, o es eso, o hay algo allí que tengo que tomar fresas toda la mañana Este, y lo último son mis sueños Yo he tenido durante toda la vida sueños De hecho mi mamá se puso a investigar sobre sueños, cursos y eso Porque yo siempre tenía sueños raros O sea, le he contado a mamá, soñé con esto O pasaba, o era como mensajes, no sé Pero siempre me llama mucho la atención es Recientemente tuve un sueño con un niño Que hay sueños de sueños, ¿no? Pero estos son los que me han marcado más Tuve un sueño con el que yo estaba durmiendo Y el niño me abrazó Pero era, él me abrazaba, yo me vi Yo me vi acostada Y él me estaba abrazando fuerte y me asusté Entonces no, él ya va a qué hacer y me puse a rezar Cuando yo rezaba, él me soltaba Cuando yo paraba de rezar, volvía Claro, es que a qué niño le va a gustar Ponerlo a rezar a ninguno, ¿le gusta? No, no, cuando yo me abrazaba Yo me daba miedo y rezaba Y entonces él se relajaba y me soltaba No me hizo daño, sino que me había asustado Hasta que me desperté Hace una, la noche antes de venirme La misma noche que me venía del viaje, el 26 Soñé que una sombra negra llegó a... O sea, yo estaba acostada y yo sentí que algo se me subió encima Y cuando abrí, supuestamente en el sueño, abrí los ojos Era una figura, o sea, una máscara muy fea Muy fea, como pintada así con blancos O sea, colores, pero muy fea Bueno, este, de ahí no puedo, por supuesto, volver a dormir Ahí no recé ni nada, sino que me desperté espantada Y el día que nosotros nos reunimos Ese, el viernes El miércoles El miércoles, que llegamos, que después que llegamos al hotel Dormí, me acosté, no sé qué Y me desperté asustada Y yo sentía que la habitación estaba llena de gente Era horrible Este, asustada, asustada Bueno, eso es todo ¿Y lo de las luces que ves? A veces esto es Reiki Ah, sí A veces cuando estoy haciendo Reiki Yo solicito normalmente la presencia de un guía Reiki Para que sea como un medio Aunque en Reiki dicen que uno no lo necesita Yo siempre digo que esa es la forma de que ellos también puedan terminar su trabajo Entonces solicito que la ayuda de un guía Reiki Este, me acompañe para ayudar en lo que se pueda al paciente Entonces, a veces estoy haciendo, estoy meditando Puede ser producto de la meditación, la concentración Que veo Normalmente uno siente la energía cuando fluye las manos Pero entonces a veces veo, en posiciones, los colores Como un celaje de tu maldillo Así es cuando, a veces después que hago Reiki Es que si me acuesto un momentico, abro los ojos, veo un celaje verde Por ejemplo Entonces, ¿será que pasó un carro o algo? O no hay nada, sino que pasó a sentir un o O los olores También me pasa con olores que llevo a un lugar Y de repente, está esto normalmente cerrado Y no hay flores acá Y a mí me huele a flores No sé si sea algo normal Son cosas que me ocurren frecuentemente Y quisiera saber como el motivo de todo eso ¿Listo? El miércoles El miércoles en la noche Me desperté en la madrugada Muy asustada Sentía que alguien me estaba Me estaba viendo Y había mucha Sentía mucha gente en el cuarto Tenía ganas de ir al baño Y me daba miedo Me daba miedo Me daba miedo para mí Pensaba que alguien me podía Tocar, abrazar No sé ¿Y sucedió algo? ¿Te tocaron? ¿Te abrazaron? No Yo me paré al baño Rezando Luego regresé otra vez a la cama asustada No me podía dormir Sentía que había gente en el cuarto Pensé en despertar Pensé en despertar a mi amiga Pero Me daba cosa Y no la desperté Vamos a mirar los dos extremos posibles Imaginemos este planeta Sin gente Como si fuera Marte Y la única persona allí Es ter Nadie más Ni siquiera animales Observa cómo te sientes Claro que te va a gustar Un aislado total Sin nadie alrededor Ahora Imagina un planeta Bien bonito Atmósfera sur Bosques verdes Lagos cristalinos Ríos De agua Que corre El murmullo del agua En las peñas La cascada El canto de los pájaros Niños corriendo por una playa Gente alrededor nuestro Y observa cómo te sientes Bien agradable Claro Súper espectacular ¿Ves qué bonito Llegar uno a una habitación Y sentir esa misma sensación De que hay gente De que no estamos solos Porque uno se puede imaginar Una habitación como una Marte Una soledad total Claro está que ese miedo Que tuviste Lo puedes conservar Seis meses más Si quieres La otra opción Puedes esperar 52 años al gordo Y él se encarga De retirarlo O la otra opción Retirarlo de una vez Que no tiene sentido Tú eres un ser humano ¿Y qué tiene de malo Tener otros seres humanos ahí? ¿Qué eran espíritus? Tú también eres espíritu ¿Qué te estaban viendo? Tú también Los puedes sentir a ellos Así como tú los sentías a ellos Ellos te querían sentir a ti también Somos seres sociables La prueba de que no te hicieron nada Es que no te hicieron nada Entonces ese temor No lo necesitas Más bien Dialoga con ellos Y pregúntales ¿Qué te querían expresar? Tú eres igual a ellos Tú eres espíritu también Yo les pedí que me dejaran dormir Recordé lo que habían dicho En la reunión Y les dije que necesitaba dormir Que a partir de hoy De la sesión Yo los podría ayudar Te vamos a ayudar Pregúntales Pregúntales ¿Qué querían de ti? Ayuda No, 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 no No, 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 no Ayuda Te vamos a ayudarlos Ayúdalos A encontrar la luz Hazles Un reiki espiritual Y encamínalos a todos a la luz Cuando los hayas encaminado Me dices Son muchos Entonces dile que se cojan De sus manos espirituales Hagan una fila Y se vayan todos para la luz ¿Cómo vas? Se me quedan nuevas y ves cuatro Ah, qué maravilla ¿Qué me deja pensar auditivas? ¿Qué me deja Ich viable dir No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ya, entonces ahora llena el cuarto de mucha luz espiritual y ya puedes dormir tranquila y profunda hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir inmensamente feliz Ahora voy a contar otra vez de unas cinco y vas a otro momento que anteriormente te haya afectado Uno, o triste, o enojada, o con miedo Dos, profunda, tres, más profunda, cuatro, cinco ¿Ya estás ahí? Estoy en mi casa Estoy en mi casa Hay como un espíritu de un niño Yo lo he visto, pasa varias veces Fue el mismo que me abrazó mientras estaba durmiendo Recorre toda la casa No lo veo Entonces, más adelante Lo trataremos otra vez de contactar Vamos mientras tanto a otro momento en que te hayas sentido afectada o triste o con miedo o enojada Uno, profunda Dos, más profunda Uno, tres Cuatro Cinco Cuando murió mi papá Murió mi papá Estaba sola Estaba sola con él en la clínica El doctor me dijo que ya no tenía cura Que ya iba a morir Ya tomé su mano y recé conmigo ¿Qué rezaste? Es la oración de los ángeles Para que lo acompañaran Yo nunca lloré Hoy puedes hacerla Hoy puedes llorar No, no, no No, no 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 Él no murió Lo que murió fue el cuerpo que él tenía Porque él tenía cuerpo Pero no era cuerpo Y te podrás comunicar con él hoy Espiritualmente Psíquicamente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Pensamientos Salúdalo y pregúntale Que si él está bien ¿Qué te dijo? No lo vas a ver Porque hay cosas que no podemos ver ¿Cuántos años llevas tú respirando? 34 ¿Alguna vez has visto el aire? No ¿Alguna vez has visto la línea de fuerza magnética de la Tierra? No ¿Alguna vez has visto un pensamiento? No Exacto Tampoco vas a ver a tu papá Está en otra dimensión Salúdalo ¿Alguna vez has visto la línea de fuerza magnética de la Tierra? No 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 Cuéntale lo que ha sucedido en la familia Desde que él se fue O pregúntale que si ya lo sabe Me dice que está pendiente de mi hermano Pregúntale a tu papá que si le puedes ayudar Dice que está bien Pregúntale ¿Qué es lo que lo tiene retenido con tu hermano? Te lo quiere de razón Mi hermano no necesita mucho y lo llama Pregúntale cómo puedes ayudar a tu hermano Dice que todo solo pregunta Que quiere saber todo Le pregunta del carro Que si estuviera aquí ¿Cómo haría él si estuviera aquí para resolverlo en un carro? Que mi hermano se está friando de mucha gente que no es bueno Y por eso lo tiene que cuidar Me dice que fue la idea que lo saque de ahí Que lo lleve al panamón Aprovechando que estás con tu papá ¿Le quieres entregar tristezas, miedos, sentimientos que ya no quieras conservar más? Aprovecha y entregarle todo eso para que se lo lleve a la luz Él me dice que sabía que yo venía para acá Él estaba esperando Que crea en mis sueños Que él se comunica con nosotros a través de los sueños Ella me va más seguido a mi abuela Ella le gusta escuchar Llama más seguido a tu abuela Le gusta escuchar Se preocupa mucho con nosotros Que ponga carlito a hacer ejercicio Que está gordo Que le gustan los cambios que he hecho con mi vida Que sigue así Que deje miedo Que no tenga miedo que nada va a pasar Entonces lo retiramos Completo Ahora retiramos ese miedo Miedos que se van Bellos miedos viajeros Miedos que se van Miedos que se fueron Ahora que me va a colocar en ese espacio donde estaban los miedos Amor por mi familia Les coloca mucho amor por tu familia Tú tenías más preguntas Más dudas Aprovecha Y se las hace a tu papá Enseñen Gracias. ¿Qué están platicando? Está hablando sobre mí, sobre lo que siempre has pensado de mí, de las cosas que me parezco ahí, las que son buenas y las que son malas. No sé, ahora no sé lo que dice. ¿Qué dijo? No sé lo que está diciendo. Repítelo y después lo vas a entender cuando vea la película. Es algo de un camino largo, pero no entiendo. Está hablando de un camino largo. Un camino largo de recorrer el mundo. Tu vida es que te faltan todavía como 52 años de vida. Es un camino largo. Ya estoy en el camino. Ya estoy en el camino. Es algo que recorre. El camino de la espiritualidad del que tú estabas hablando. Yo decido si lo tomo o no, pero está ahí. Lo que pase lo decido yo, pero está ahí. Ahora sí entiendes lo que te está diciendo. Ahora sí entiendes lo que te está diciendo. ¿Tú querías saber cuál es tu misión? ¿Qué estás haciendo aquí? Ayudar a los demás. Ayudar a los demás. O sea, que es el punto que has respondido. Vamos al otro. Cerrar ciclo con mi exnovio Tirso. ¿Qué dice tu papá de eso? ¿Qué dice tu papá de eso? ¿Qué dice tu papá de eso? Esa es una tontería. Eso es una tontería. que hay mucha honra entre nosotros, pero que somos amigos. Y si yo quiero ser su amigo, que solo lo vea como un amigo. Yo soy el que tengo que parar y no. Míralo solo como un amigo. Que yo me estoy elevando y él no está en ese mismo camino. Tú te estás elevando y él no está en el mismo camino. Míralo solo como un amigo. Que es el capítulo del libro de tu vida. Cierralo, 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 cierralo. Cierralo. Observa si quedó bien cerrado. Vamos a probar. Proyecta en tu pantalla mental a Tirso. Y quiero ver qué sentimiento te produce. Es mi amigo, me siento como alguien muy importante en mi vida para usted. Me acuerdo. Mi amigo. Perfecto. Prueba superada. Vamos con el otro punto. Me daba miedo, me daba vergüenza pronunciar el inglés. Claro, con toda razón. Es que supongamos, vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual. Imagine que usted lo está pronunciando muy bien y usted llega ya a Londres debajo del reloj Big Ben y usted empieza a hablar ese inglés. Usted sí cree que esos ingleses van a pensar que usted nació ahí. Dígame la verdad. No, ahí mismo se la pillan que usted es suramericana, por muy bien que lo pronuncie, por mucho que trate de engañar a esos londinenses. Igual sucede con un gringo. Viene aquí a Panamá, por muy panameño que trate de poner el acento, ustedes se la pillan ahí mismo de que es gringo, ¿o no? Sí. Entonces, ¿para qué vamos a tratar de aparentar lo que no somos? No, hable el inglés. Entonces, aquí mismo en Colombia tenemos como cinco o seis acentos distintos. Tenemos el pastuso del sur, tenemos el costeño del norte, tenemos el costeño del occidente, del pacífico, tenemos el acento de los campesinos de la montaña. Entonces, yo pregunto, si fuéramos a unificar acentos aquí en Colombia, ¿como cuál lo pondríamos? Como el costeño de Santa Marta. No, olvídese, los pastusos del pasto del sur del país no van a querer hablar a los costeños. No, entonces los ponemos a todos a hablar como el campesino de la montaña. Tampoco van a aceptar. Igual que uno acepta los cinco dedos de la mano distintos, aquí en Colombia aceptamos todos los cinco acentos distintos. Y todos son colombianos. Y a todos se les entiende el español. Igual ocurre con el inglés. Tomemos un caso bien patético. Un inglés nacido en Londres. Y un norteamericano nacido en Nueva York. Hablan con el mismo acento. No, no. A veces casi ni se entiende el uno con el otro. Y entonces, el deonayo se siente mal porque no está hablando a lo londinense. Pues londinense se siente mal porque no está hablando a lo Manhattan. No. Entonces, ¿por qué una venezolana se va a sentir mal porque no está hablando a lo chespier? ¿Le retiramos esa bobada? ¿Le retiramos esa bobada? Vámonos, 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 vámonos. Y hagas entender de esos gringos que usted es capaz. ¿Qué es su nombre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues, diga por lo menos, soy un habitante del planeta Tierra. Porque es que la frontera la pusieron fue los hombres, los humanos. Pero todos somos habitantes de la Tierra. Hable el inglés a esos gringos. Que usted es capaz. Vamos a imaginar un diálogo, una conversación. Proyéctala en tu pantalla mental. Que estás ofreciéndole vidnos a esos gringos. Y si algo necesita completar, porque se le olvidó, ahí están los dedos de la mano. Hágale señas. Y si no le alcanzas los dedos, entonces con un lápiz, y hágales un dibujito, una baja. ¿Cómo vas? No lo entiende. ¿No lo entiende? Pero ojalá. ¿Está hablando con un acento raro? Estaba hablando inglés, pero no lo entiende. Cuando no entiendas algo, le dices, excuse me. Y haces una palabra mágica. Él te repite. Ajá. Si ves, cada que no entiendas, excuse me, y él te repite. Si eso no estuviera previsto que hay que repetir, no existiría el término excuse me. ¿De qué están hablando? Le estoy mostrando. En una entrada de como una feria. Ajá. Y yo le estoy mostrando un vino. Ajá. Un vino tinto. Ajá. Le pregunto si quiere tomar. Eso. Está muy buena esa idea, porque apenas él tenga un vinito en la cabeza. Ya se hace entender. ¿Ya lo tomó? No. Sí. Ahora sí, ese vinito le destapa en las neuronas. Ajá. Y ahora sí, háblale. ¿Cómo te sientes? Bien. Súper tranquila. Tranquila. Cuando se haya despedido ese gringo, me dice. ¿Ya? Ahora vamos a atender a otro. ¿Cómo vas? No sé de inglés mucho y estoy tratando de hacer lo básico. Lo básico. No sé de inglés, entonces le digo palabras básicas. Eso es lo básico. Te digo que sé muy poco el nivel. Perfecto. Ya eso le da confianza a él también y ya trata él de hacerse entender. Y recuerda, excuse me. ¿Cómo vas? Bien. Súper. El español inglés es un idioma con el que uno se hace entender en cualquier parte. ¿Ya viste la degustación? Sí. Eso, ya con ese vinito en la cabeza las cosas fluyen mejor. Listo, despachalo. Ahora atiende al que está ahí haciendo la vida. Yo quiero ver cómo te va con eso. ¿Qué tal, Listo? Estoy ofreciendo a otro niño. ¿Y cómo le estás diciendo? Yo escucho tu acento. Estoy de presionada en el ombro. Estoy de presionada en el ombro. Es... 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 ¿Y qué le estás diciendo? ¿Do you like it? Ray, Ray Blast, Ray Rose O sea, le estás ofreciendo vinos blancos Sí, lo sabes, sí ¿Y está interesado? Sí ¿Y tú cómo te sientes? Un super de maravilla Eso era lo importante, que tú tuvieras confianza Tú sabes el tema y con ese inglés básico te defiendes Te haces entender Entonces despacha a ese cliente porque quiero ver cómo te va con el siguiente Creo que hay una fila ahí esperando que tú lo atiendas O les gustaste, o les gustó el vino O les gusta tu pronunciación Pero algo está ocurriendo porque veo que la fila se crece ¿Cómo vas? A todos le he leído la etiqueta de un vino pero no lo entiendo ¿Etiqueta? No sé si así Para presentárselo, pero no entiendo cómo leerlo Ah, entonces muestra la botella sin favorito ¿Cómo dice el español inglés? A ver si aquí nos ayudan Es un cavernet, un lab Es un cavernet, un lab Un cavernet se venía en lab Del 2012 Lo quiero decir, está en inglés, no puedo, entonces se lo señalo Claro Le señalo la etiqueta La etiqueta Perfecto, lo importante es que sea recursiva De nuestro grado de arcón Como veo que la fila se está creciendo Hagámosle la exposición más bien a toda la fila Y después le damos la degustación Así salimos más rápido Entonces háblales a todos ¿Cómo vas? Estoy tratando de localizar palabras en inglés Para dar la degustación Es la primera que le llegue a la mente No se preocupe por rebuscar mucho Cuando yo le digo a usted Es que ese niño es un zumbambico muy necio Usted entiende Niño, necio La palabra zumbambico no importa Que no entienda qué significa El hecho es que usted ya le dio sentido a la frase ¿O no? Igual aquí No se pegue las palabras Háblales en contexto ¿Cómo vas? Presente la botella Se la serví Y se la estoy pasando Para que vea la botella Nada de etiqueta Yo pensé que al hablar todos íbamos a salir más fácil Y ahora veo que la fila se creció Ahora, dime qué vamos a hacer Porque ya la gente que está llegando Cuando te escucharon hablarles A los que estaban ahí Definitivamente lo estás haciendo muy bien ¿Cómo te sientes? Entonces yo, madre, pedí de ti Para que tú sigas atendiendo a esa gente Porque veo que se está Como decimos nosotros en el circo Se está creciendo el enano Entonces te dejo con ellos Para que les hables Y practiques el inglés Con lo que le escuches a ellos Tú también vas Perfeccionando El léxico La cantidad de palabras Entonces yo confío en que te va a ir muy bien Porque en Colombia decimos Desde el desayuno Se sabe cómo hacer el almuerzo Y por la gente que yo estoy viendo Que te están escuchando Veo que lo estás haciendo muy bien ¿Te sientes tranquila? Pues hágale Yo sí me despido Porque tengo que ir a hacer otras cosas Otros compromisos Pero sigue hablándoles Dentro de un momento regreso Ahora imagina que pasaron dos horas Hace dos horas ya estás hablando De toda esa gente Ya llegué Ahora sí despídete de ellos Porque nos vamos a ir a otro momento ¿Ya te despídiste? Sí Ahora vamos a buscar el origen La causa de lo friolenta Tu mente profunda Tiene la respuesta No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Y puedes viajar por el cosmos Por el tiempo A otra época Otro lugar Otra gente Otro cuerpo Entonces viaja profunda Y encuentra la causa De lo friolenta Contaré desde uno hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Cres ¿Ya estás ahí? Me veo en un cuarto. Estaba muy pequeña, con mucho frío. Estaba muy pequeña, con mucho frío. No tengo con qué arroparme. No tengo con qué arroparme. Estaba en posición fetal, en una camita pequeña. Posición fetal, en una camita. Estoy temblando. ¿Eso es en la vida actual o en la vida anterior? No sé. Observa cómo eres allí. ¿Eso es blanca o morena? Como indiesita. ¿Soy como indiesita? Tengo unas indiesitas. Unas trenzas en la cabeza. Tengo unas trenzas en la cabeza. ¿Tengo unas trenzas en la cabeza? Tengo un chocito corto y una camisita, una como una planerilla chiquita también. Y tú tengo un chocito corto y una camisita. Y tú tengo una maranda de frío. ¿Tengo unos chocitos? ¿TengoMYDLE? Tengo un chico en la cabeza. muy cubierto de, como con un saco de piel de animal, de zorro, de eso es como lo que usan cazadores en las películas. Me lleva comida en un plato de aluminio. ¿Sientes algún parentesco con él? No sé quién es. Solo me está hablando de comer. ¿Menciona algún nombre que nos indique cómo te llamas allí? Creo que Ana. Ok. Ana. Ana, ¿cuántos años más o menos tienes? ¿Cuántos años? ¿Qué año es en ese momento? No sé. ¿Consideras que es una época vieja o reciente? Porque es una colina, no sé. Es una colina. Es en el campo. Ahora Ana, avanza un poco más en el tiempo a ver qué es su signo. Ajá. 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 Siempre estoy sola. ¿Puedes salir de ese cuarto? Sí, salgo a la entrada de la casa. ¿Cómo es la casa? De madera, hecha de troncos como de pino. ¿Cómo fue que me dijiste que te llamas allí? Ana. Ana, ¿dónde está tu familia? Solo hay un niño. Hay un niño. ¿Ese niño qué relación tiene contigo? Es mi hijo. O sea que ya creciste. ¿Cuántos años tienes ahí más o menos? 16 años. Tuviste un hijo muy joven. ¿Y el padre del niño vive contigo? No. ¿Qué trabajas, Ana? ¿Cómo haces para sobrevivir? ¿Qué comes? Ayuda a la gente y ellos me dan de comer. Ayuda a la gente y ellos me dan de comer. O sea que vives de la caridad. Pero no es caridad en el sentido total, porque igual tú también estás ayudando. Te dan una especie de pago no convenido. ¿Eres feliz? Sí, estoy tranquila. No me molestas. Estoy tranquila. ¿Tu salud es buena? ¿Qué pasó con aquellos fríos que sentías cuando eras niña? Era el clima. Era el clima. Yo era muy pobre, no podía. No tenía con qué cubrir. Era muy pobre. Ahora, Ana, ve al final de esa vida. Al momento en el que muere tu cuerpo. Veo una. La misma cama. Uh-huh. La madera. Donde tenía frío. Ahí estoy acostada. Tengo el cabello muy largo. Indio muy largo. Uh-huh. Hay mucha gente india a mi alrededor. Uh-huh. Orando por mí. Llorando. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué nacionalidad tenías allí, Ana? ¿Qué nacionalidad tenías allí, Ana? No sé. Es un país como Alaska. Es como Alaska. Pero una montaña como las de Alaska. Ok. Ahora, Ana, ¿hay algo que te retenga esa vida? ¿Qué te impida irte? ¿Qué? Ayudé a la gente. Ayudé a la gente. Ayudé a la gente. Entonces, Ana, sigue tu camino. Suelta ya ese cuerpo. Vete a la luz. Cuando estés en la luz, me dices. Ana, si la luz autoriza, dime, ¿qué debía prender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar? ¿Qué consejo quisiera darle desde esa dimensión de luz a Esther en la vida actual? ¿Qué consejo quisiera darle desde esa dimensión de luz a Esther en la vida actual? Debería hacer las cosas con amor. Que haga las cosas con amor. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Con certeza. Con certeza. Esther quería tener contacto con el guía, con el maestro. ¿Sería posible que haga la comunicación? Sí. Sí. Hay una luz blanca. Hay una luz blanca. Sí. Se presenta como Jesús. ¿Y qué sensación produce esa presencia a este? Estoy sorprendida, ¿qué es eso? ¿No me da miedo? ¿No me da miedo? ¿Quisieras preguntarle algo? Sí, ya me estoy acercando a él No me da miedo No me da miedo Dice que cada cosa que he pasado en mi vida es para llegar aquí Serán herramientas para mi trabajo Serán herramientas para tu trabajo Siempre me he amado Siempre te he amado Que no tengo Que no tengo No temas No temas Que pueda hablar con él Solamente Como Como si tuviera a mi lado siempre Así no lo veo Así no me veas Háblame Siempre estoy ahí para ti Entonces aprovecha y pídele al maestro que te retire lo friolenta Es simplemente un ciclo que se queda abierto El de Ana Ya no lo necesitas Claro está que lo puede conservar seis meses más si quiere Bueno O la otra opción es esperar cincuenta y dos años al borde O retirarlo de una vez Quiere que le digas gracias Que ustedes van a ser mis guías Que ustedes van a ser mis guías aquí Domenico Domenico Porque yo me voy muy ligero A mí ya me baja un poquito Domenico que está joven Dice que no Que usted me tiene que enseñar Que me tienes 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 que enseñar Y lo que no le dices Que me tienes que enseñar Que me tienes que enseñar Me dice que lo frío soy yo mismo la que lo decido. Cuando yo decida no tenerlo, no lo tengo. Como quien dice, el balón está en tu cancha, hablando en términos deportivos. Entonces, ¿lo retiras o lo guardas seis meses más? Lo retiro. Es que vamos a esperar seis meses. Ahora retiremos, dice cuándo. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera, fuera. Ahora que me va a colocar donde está ese frío. A usted me cayó bien, a usted le siento buena vibración, buena onda. Le va a hacer un regalo, lo más hermoso que usted se puede imaginar. Una foto que me tomaron a mí en Bermudas. Pero no en Bermudas allá, sino en Panamá, en la playa. Espectacular. Parezco el Tarzán venezolano. Si le gusta, le la regalo. Sí, me va a servir para reírme después. Mírala bien a ver, que es lo que más le gusta de la foto. Pero no vaya a decir como otra que le ofrecí en la foto. Y me dijo, sí, muy bonita la arena y la playa. Oiga, me bajó la autoestima al piso. Todo el esfuerzo que hice yo para que alguien en la foto. Sí, está muy bonita la arena y la playa. ¿Qué es lo que más le gusta a usted a la foto? Usted está feliz en inglés a la foto. Ah, eso sí. Es que amá con el cáncer de estar frío. Un calorcito así de playa. Es correcto que fue un calorcito de playa. ¿Qué más quieres cambiar o retirar antes de regresar? ¿Qué más le gusta a usted a la foto? ¿Qué más le gusta a usted? Eso me lo dice, que si, que si pienso, en que todo lo que me está pasando es para mi crecimiento personal, no lo voy a tomar a mal y no voy a explotar, no voy a tener molestias, simplemente lo acepto, debo aceptar también en los momentos malos. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar un poquito más eso de los momentos malos. ¿Qué pensarías tú de algo a lo que le dan golpes contra una mesa, lo estiran, lo voltean, luego lo meten a un horno a alta temperatura, luego lo sacan y lo dejan solo? Pregunta, ¿eso es malo o es bueno? Depende para que sea. Depende para que sea. Le dan vueltas, le dan golpes contra una mesa de madera, hacen rollos, luego lo estiran, luego lo meten a un horno a mucho calor, luego lo sacan y se olvidan de lo dejan solo. ¿Bueno o malo? ¿Qué es bueno? ¿Malo? 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 ¿Estás seguro de eso? Usted no sabe que si no hubiera sido por eso no tendríamos pan. Primero lo tuvieron que amasar, luego le dan golpes contra una mesa de madera, luego lo estiraban, lo volvían a amasar, lo metieron a un horno a alta temperatura, lo sacaron y lo pusieron a que se enfriara solo. Y de eso resultó el pan. Entonces a veces lo que tomamos como malo no es malo. Es parte del proceso para poder madurar. Pero tampoco es para que ahora se tire usted al suelo a darse golpes y después se estire y después se meta a un horno. No, tampoco. ¿Entonces aceptamos esos momentos como parte de tu proceso? Sí. Acéptalos. ¿Listo? ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar antes de regresar? No. No. ¿Considera entonces que estás lista para comenzar a disfrutar a partir de hoy tus últimos 52 años de vida? Sí. Pues campeona, prepárate en ese paisaje de playa que tanto te gusta. Disfruta la arena, disfruta las palmeras. Mientras disfrutas ese momento, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número va regresando poco a poco al presente, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir toda una campeona, feliz, emocionadamente contenta, poderosamente alegre. Uno, comienzas a regresar poco a poco. Te sientes la mujer más feliz de todo el universo. Y en algún momento, en que Doménico te diga profunda, regresarás inmediatamente a un estado muy profundo. Cuando Doménico te diga profunda. Dos, sigue regresando, te sientes ligera, te sientes liviana, flotando como una pluma venezolana. Cuatro, sigue regresando, prepárate que va a despertar la mujer más feliz del país, más feliz que una lombriz. Preparada, regresará sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo de ti? ¿Cómo de qué? No, me siento como que sí, me estuviera montando aquí en la camilla. Me siento como acoplándome al cuerpo. ¿Cuántos minutos calculas que llevas en esta camilla? No sé, treinta minutos. Treinta minutos. ¿Qué tan bueno para calcular el tiempo? ¿Cuánto hora y cuarto? Hora y cuarto. Hora y cuarto. Hora y cuarto. Bueno, completo. No sé cómo es una pluma feliz. ¡Esto no sé! ¿Por qué? Es que a quien se viste a pluma es gay. Entonces sí, estaba feliz de que le diera una pluma muy feliz. Tengo ganas de ir al baño. Le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las plumas. A todas las plumas le hacemos siempre la misma pregunta. ¿Usted permite compartir la experiencia? Sí. ¿Sí? A ver si puedo ir al baño. Buenos días. Te tengo buenas noticias. El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá. Aparta desde ahora mismo tu cupo. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis. Tú también puedes ser un terapeuta como yo. Recibirás en solo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto. No te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias!